Fíjate que están tomando también, son el final de esas copinas, salta, no te quiebran. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad, si el cielo se cumplirá, quizás mañana brille el sol. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad, si el cielo se cumplirá, quizás mañana brille el sol, si el cielo se cumplirá, quizás mañana brille el sol. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya, será mejor, seguir nuestra soledad. Amor a Dios, no te quiebran ya. Amor a Dios, no te quiebran ya. Amor a Dios, no te quiebran ya. ¡Románticos! ¿Por qué mi corazón es el que yo pienso? ¿Por qué me salgo? ¿Por qué me salgo? Por su pie. Que me ayudaré de ganador. Que doy cuenta que soy Jesús. Aquella que tanto quiero. Que me falta Jesús. Aquella... A quien tanto quiero. ¡Gracias! 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 Yo voy a desayunar, yo voy a desayunar Yo voy a desayunar, yo voy a desayunar Yo voy a desayunar, yo voy a desayunar Cada vez que me pido, que no me pido Que eres tu amor, que no me pido Porque no puedo hacer Y que no vamos a empezar Es mejor que permanecemos Aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo Con un poquito de amor Serás solo un recuerdo Que la vida es... ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡No te robaré! Y que no vamos a empezar Es mejor que permanecemos Porque tengamos que llorar Porque no vale la pena Ya no vamos a empezar Es mejor que permanecemos Ya tengamos que llorar Y que llorar O no sirven Es mejor que permanecemos Y que no vas a empezar Cuando me llevarlas de mí No me whenas a Dios Porque yo sé que tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!